Hola, hoy vamos a aprender a hacer divisiones, para esto podemos usar monedas, nueces, canicas, lo que ustedes quieran, lo pueden, también como contenedor podemos usar, con separadores podemos usar un cartón de huevo, también los separadores de una lapicera, un recipiente para hacer hielo, también se puede utilizar. Empecemos con nuestra división, aquí tenemos 10 monedas y las vamos a dividir entre 4 niños, vamos a echar una moneda en cada separador y a estos separadores los vamos a suponer que son niños. Ok, aquí ya le echamos 2 monedas a cada uno y nos sobraron 2, pero estas 2 si se las damos a estos, estos no van a alcanzar, por lo tanto sobran 2. Ok, ¿y cómo lo haríamos en el pizarrón ya? Ok, aquí dividimos 10 monedas entre 4, así que primero para una división tenemos que hacer la casita, adentro de la casita vamos a poner el número que se va a dividir, que en este caso es el número 10. Ahora, aquí, ¿qué número se va a dividir por 10? Aquí vimos que se va a dividir 4 entre 10. ¿Cuántas monedas le tocó a cada niño? A cada niño le tocaron 2 monedas. Ok, ese número va arriba porque es lo que le toca a cada niño y abajo va lo que le sobra. ¿Cuántas monedas sobraron? 2. 2. A ver, vamos a hacer otro ejemplo, ahora vamos a dividir 15 monedas entre 4 niños. Primero daremos una a cada uno. Ok, empezamos a repartir una moneda para cada niño. Ahora ya tenemos, vamos a dividir, a darles 2. Ya no, no alcanzó 2. ¿Cuántas te sobran? Todavía se pueden repartir de 4. ¿Cuántas te sobraron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, como son 7 seguimos repartiendo. Sí, ahora vamos a darle 3 monedas. Ok. Ahora solo nos sobraron 3, así que le tocaron, a los 4 niños le tocaron 3 monedas y sobraron 3. Ok, en el pizarrón ¿cómo lo haríamos? Ok. En el pizarrón, ahora vamos a dividir el número de monedas que tuvimos, que fueron 15. Y los niños, o sea, que se las vimos, que fueron 4. A cada niño le tocaron 3 monedas y nos sobraron 3 monedas. Ahora vamos a dividir 100 monedas entre 30 niños. ¿Cómo lo haríamos en el pizarrón? Bueno, en el pizarrón vamos a poner el 100 en la casita, que es el número que vamos a dividir entre 30. Ok. Como son muchos niños, ya no vamos a usar este contenedor de 4. Vamos a utilizar uno más grande, ¿verdad? Este contenedor que tiene 30. Ok, empezamos a repartir las moneditas. Aquí van 10, empieza a repartir una monedita para cada niño. Recuerden que cada hueco representa a un niño. ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí ya tenemos 10 monedas que nos sobran. ¿Estas las podemos repartir entre los 30 niños? No. ¿Por qué no? Porque todos estos niños no van a recibir nada. Ok, entonces estas son las que nos sobran, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, arriba vamos a escribir el número de monedas que le tocó a cada niño. ¿Cuántas le tocaron? Tres. Tres monedas. ¿Y cuántas te sobraron? Diez. Diez monedas. Aquí, si son de una cifra, va a ser de un contenedor pequeño. Si son de dos cifras, en el caso como esta, es un contenedor más grande. En el próximo video vamos a seguir haciendo divisiones, pero vamos ahora a aprender a hacerlas de esta manera. Y también recuerden que para hacer divisiones de esta manera necesitan aprender las tablas de multiplicar, que las pueden ver en nuestros videos. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.